Música Arriba te mocha dentro del corazón Saluda al verde vegano con devoción Arriba te mocha dentro del corazón Saluda al verde vegano con devoción Refúgiate en la colina como hago yo Beber agua cristalina prueba el sabor Declarate campesino con devoción Goza el paisaje divino que hoy soy Dios Arriba te mocha dentro del corazón Saluda al verde vegano con devoción Arriba te mocha dentro del corazón Saluda al verde vegano con devoción Si eres buen puertorriqueño si esa es tu ley Cocina fuego de leño aquí en el bate Goza con la serenata de tu coquí Bajo la luna de plata canta para ti Arriba te mocha dentro del corazón Saluda al verde vegano con devoción Arriba te mocha dentro del corazón Saluda al verde vegano con devoción Ven a mocha dentro del corazón 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 Usted que en ese río Añora los tiempos de la vereda Y de tu bohío con el café tinto y el cuatro sonando Y agua de tinaja que mi ataca yo voy sacando Y agua de tinaja que mi ataca yo voy sacando Arriba te bote adentro de corazón Saluda el verde, regalo con devoción Arriba te bote adentro de corazón Saluda el verde, regalo con devoción Goza el paisaje divino que lo hizo Dios Disfruta lo boricano como hago yo Disfruta de sus montañas, deja que te bañe el sol Y el color de sus praderas que es un regalo de Dios Goza el paisaje divino que lo hizo Dios Disfruta lo boricano como hago yo Permíteme que te cante ensalzando tus valores Sin poder echar pa'lante, oh patria de mis amores Goza el paisaje divino que lo hizo Dios Disfruta lo boricano como hago yo Quiero aprenderme tus ríos, tus valles y tus montañas Y descubrir el poderío que asesora tus entrañas Goza el paisaje divino que lo hizo Dios Disfruta lo boricano como hago yo De su verante belleza, así es mi patria señores Se oyen con naturaleza, cáncicos de ruiz señores Goza el paisaje divino que lo hizo Dios Arriba te boca adentro de corazón Saluda al verte regalo con devoción Arriba te boca adentro de corazón Saluda al verte regalo con devoción 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 Gracias por ver el video.